Entre su gente, Jesús Nacido, Jesús María, tu ancho querido Si el mundo te pido, no va a olvidar, con el sencillo de respetar Que el día de hoy, no me gustan, también por hoy silenciar Menos Dios, que el radio sonó, y se nos dejó adelante el seguido Llevo por trabajo, salieron con gracias, eso significa que el avance Alguien se le dio, me dice que no se le dio la tierra Hoy me dio la gracia, ahora quiera, este es el pleno Hoy es desmenada, ustedes ya saben, como ocurre el agua Un pleno río, un pleno río, un pleno río, un pleno río Y cuando nos salga, un pleno río Y al gallo río, el ángel Y cuando nos salga , tú lo mientras tú quieres Pues broma, Y cuando nos salga, � comedor rápido, Un pleno río, Señor, compadre, si como eres, ¿Por qué te agarró? Por qué te agarró, a la semana yo le expliqué a los Gracias a Dios, a Dios, a la luz, a la luz Yo, a la luz, a la luz, a la luz Hay que agarrar, solo a ver que una cosa Estamos al cien, para cualquier cosa Inteligencia, yo, chico, presento Estos, todos a todos, los que están siendo Y la verdad, hoy todos los presentes ¡Muchas a ver!